Let me disarm you Cause baby I just want to love Pull you really hard Pull you really hard Una semana muy especial para la provincia con este Tucumán Cine Rafael, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Una semana super especial Si, tenemos una programación que no es habitual El cine latinoamericano, el cine argentino Lo que nosotros queremos es generar un público curioso Que se acerque, que pueda ver por lo menos una vez al año Una programación distinta de películas absolutamente diversas Distintas de toda parte de América Latina Fundamentalmente con esto de que la provincia ya pueda generar Su propia producción audiovisual Estamos con una presencia muy importante De hecho, el motor levantador está también en la competencia latinoamericana Presentamos dos rodajes que fueron realizados en Tucumán El Diablo Blanco, que fue una película de terror que se ha hecho en San Javier Y bueno, hoy estuvimos presentando Rumbo al Mar Que fue la película interpretada por Santiago y Fedeval Es una producción que tuvo la incorporación de técnicos y actores locales Muchos Por arriba del 70% del equipo Un poco era lo que contaba el Fede también Cómo fue que ellos se fueron conociendo Y de alguna manera, ya en el segundo o tercero día del rodaje Era un solo equipo de trabajo Exactamente Y bueno, eso es muy bueno para nosotros No solamente desde el punto de vista cultural De la identidad Sino también por lo que genera de trabajo Fede, bienvenido nuevamente a Tucumán Muchas gracias, un placer estar acá Estoy muy contento Tres semanas aquí en nuestra provincia Sí, firmamos una película muy linda Que hoy vengo acá al Festival de Cine En el Espacio Inca Estamos muy felices de verdad De presentar como un poquito Unas cinco minutitos de imágenes Exacto Un adelanto Sí, funciona como adelanto Pero más que nada son los paisajes Y son el tucumano actuando Que queremos ver y volver a juntarme con el equipo Que de verdad fue muy lindo Contame, ¿cómo fue trabajar con un elenco tucumano? Me encantó, me encantó Me parecía que estaba genial El acuerdo era ese Y me parece que delante de escena se portaron genial Y detrás también Digo, tienen mucho talento acá en la provincia De verdad, hay gente que sabe hacer cine Y es muy lindo Encontrar gente tan talentosa fue genial ¿Qué pasa en Rumbo al Mar? Bueno, Rumbo al Mar es una película Es un road movie Es una película de carretera Donde papá y yo somos un padre e hijo Jugamos de padre e hijo También en la película Donde Julio, que es mi viejo Tiene un problema de salud muy grande Y decide como uno de sus últimos deseos Conocer el mar Pero yo manejo en una moto Entonces es como de Tucumán Quería viajar en moto hacia el Mar del Plata Empieza un viaje de conocimiento también Porque mi viejo y yo No nos llevábamos muy bien en escena Había un destrato Y no entender a ese papá No poder compartir muchas cosas Y en la ruta Empiezan a hacer un amor Y una compañía muy linda Bueno, Fede, en serio, muchas gracias Bienvenido a Tucumán Y éxitos para esta noche Muchas gracias por estar siempre Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!